Hola, soy Eduardo Saavedra, artista social y storytelling, y en este laboratorio voy a compartir contigo algunos conocimientos que he adquirido sobre cómo aplicar el storytelling de forma estratégica para comunicar tus proyectos, ideas, productos o servicios. Para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender qué es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias, usando técnicas inspiradas en escritores y guionistas para transmitir un mensaje de forma inolvidable. La ciencia nos demuestra que cuando cuentas un relato, abres una puerta que sumerge a tu interlocutor en un mundo único y personal. El uso del relato es muy eficaz para que los demás comprendan el valor de tus ideas y apoyen tus proyectos creativos. En este laboratorio aprenderás a utilizar el relato de manera persuasiva, emocional y memorable, porque al final las historias son la vía o el vehículo más potente que tenemos los seres humanos para poder comunicar y generar emoción. Porque es súper importante, si queremos influir en la acción de las personas, no solamente comunicar información, sino tener la capacidad de comunicar nuestra información con emoción. Solamente si logramos comunicar información con emoción, vamos a poder influir en la acción de las personas y la forma más potente y más rápida para poder justamente lograr esto, para comunicar esta información con emoción, es justamente a través de la historia. Ahora, en el storytelling lo que buscamos es poder captar la atención del público y lograr emocionar con lo que estamos tratando de comunicar para despertar una curiosidad o un interés. Y las historias o el storytelling absolutamente es necesario si queremos generar en ello mayor interés por nuestras ideas, proyectos, productos, servicios. Cuando finalices este laboratorio, aprenderás cómo captar la atención de tus clientes y lograrás que visualicen el valor de tu talento. Este laboratorio va dirigido a todo aquel que quiera aprender a cautivar a las personas mediante herramientas narrativas. Vamos a acompañar a ese narrador en ti y reflexionar un poquito más sobre todo esto, sobre las narrativas transmedia, sobre cómo puedes crear estas historias envolventes, fascinantes. Gracias. 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 Gracias.